Grantef de Rasca, cómpralo, Rasca. Mosquís, chocolate a mitad de precio. ¿Perdón, gordita? Te estás comiendo nuestro mundo. Eh, eres como el conejo de ese libro sobre una chica llamada Alicia que va al País de las Maravillas. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Blancanieves en Tontoburgo. Para tu información, soy el conejo de chocolate blanco. Eh, el chocolate blanco no es chocolate. Ni siquiera contiene cacao sólido. Bueno, si no soy auténtico chocolate, probablemente no estarás interesado en comerme. Mmm, chocolate blanco. Quizás te daría mejor un J.B.R. por turnos. Maltic sabe lo todo de chocolate. ¡Salta, tía Ron! ¡Salta! Si no puedes ni con el tutorial, tienes un problema. ¡Salta, tía Ron! ¡Salta, tía Ron! ¡Salta, tía Ron! ¡Salta! ¡Todo el mundo sabe que eres calvo! Suerte que esto no es un sueño. Si este lugar es un sueño, me suicido. ¡Muere, chocolate! ¡Moskies! Es más grande que el trasero de Mars. ¡Ni siquiera sueñas bien! ¡Dolor! 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 ¡Eres un supermemo! ¡Me comeré hasta tus ojos de caramelo! ¡Estar comiendo bocadas! ¡Indudablemente eres un color! ¡Será un funeral a envoltorio cerrado! ¡Comer es hacer trampa! ¡Comer es hacer trampa! ¡Muchas gracias! ¡Oh, mi amor! ¡No! Me encantaría conocer al alcalde Chocula. Espero que el calentamiento global no descubra este lugar. Eres lento, Gordy. ¡Tengo feo! ¡Mírame! Soy una gran bola. Puedo comer y comer y nunca llenarme. Es como un sueño hecho realidad. Gracias a todos me estoy soñando. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Aplastaos bajo mi michelín! ¡Aplastaos! ¡No estoy soñando! ¡No estoy soñando! ¡No estoy soñando! ¡No estoy soñando! ¡Estaba soñando! ¿Por qué es la vida tan injusta? Solo quiero comer todo lo que vea y convertirme en una bola gigante. ¡Es que es mucho pedir! ¡Maldita sea realidad!